El momento más esperado del rey Felipe y la reina Leticia ha llegado, este viernes 19 de junio se conmemoran 6 años ya de un día histórico para España y el mundo. El rey Felipe se convirtió el 19 de junio de 2014 en el monarca más joven de Europa y su hija, la princesa Leonor, en la heredera más joven del continente. El mundo recuerda con lágrimas en sus ojos la abdicación de Juan Carlos y la proclamación del rey Felipe pero nadie ha llorado tanto como la infanta Elena desde uno de los balcones, acompañada de su madre, Sofía, visiblemente emocionada. Cerca del rey Felipe quien no ha podido ocultar el amor por su compañero, ha sido la reina Leticia y el famoso triple beso, aunque siempre en la mejilla. Los muchos gestos de afecto abundaron entre los miembros de la entonces nueva familia real, lamentablemente tan desarticulada con el paso de estos años. Los besos de la reina Leticia al rey Felipe llegaron en tres distintos momentos, el primero tras colocarse el fajín rojo de capitán general de los ejércitos, el segundo luego de abrazarse con su padre y besar en la mejilla a su esposa y el tercero al terminar su discurso ya en el congreso. Las niñas Leonor y Sofía han estado a la altura del día tan histórico con apenas ocho y siete años de edad, una sola vez la reina Leticia tuvo que pedirle silencio durante la ceremonia de coronación del rey Felipe. El sentimiento de la infanta Elena fue desbordante, felicitó a su hermano, aplaudió a su madre cuando el nuevo rey le rindió homenaje, y no pudo evitar dejar caer las lágrimas. Ojalá vuelvan a estar juntos con el rey Felipe y la reina Leticia. Es uno de los tantos deseos en este aniversario cargado de emotividad tras una de las etapas más de la noche. Gracias por ver el video.